Te fuiste a un viaje a las estrellas Te fuiste al cielo mi amor Te hiciste luz que ya destella Y yo aquí me quedé con dolor Tú eres mi ángel de la guarda Que me cuida, que me aguarda Que está dentro de mí Tú eres el árbol, eres río Y las flores, el naranjo Y el ave que está aquí No te olvido paloma Me haces falta mi vida Y algún día yo te veré Ya no lloro paloma Ya no lloro mi vida Gracias por tanto amor Gracias a la vida por tenerte Guerrero de la luz del amor Tu cuerpo ya no pudo sostenerte Yo te voy a encontrar En el cielo mi amor Vuela, vuela libre mi paloma Vuela, vuela libre mi amor Tu luz y bendición no me abandona Si volviera a ser Si volviera a nacer Sería contigo amor No lloro mi paloma Ya no lloro No lloro pajarito mi amor Voy con la fe, con la esperanza Porque te amo mi amor Y ya te voy a encontrar Quisiera estar contigo en la playa Y bailando despacito Tu mirada entrando en mí Te fuiste, llegó la primavera Que le digo a tus rosales Que le digo al colibrí No te olvido paloma Me haces falta mi vida Y algún día yo te veré Tengo el corazón inundado Corazón inundado Gracias por tanto amor Tú eres mi faro en la tormenta Que ilumina mis espacios de luz Tú eres ángel vida Y en el cielo mi amor Yo te voy a encontrar Vuela, vuela libre mi paloma Vuela, vuela libre mi amor Tu luz y bendición no me abandona Si volveré a ser Si volveré a nacer Sería contigo amor No lloro mi paloma Ya no lloro No lloro pajarito amor mío Voy con la fe, con la esperanza Porque te amo mi amor Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Que el alma Yo te voy a encontrar Y en el cielo Yo te voy a encontrar No lloro Yo te voy a encontrar Me he rumah